Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a Republic Actualmente estoy en el quinto y último episodio del videojuego Como breve recordatorio recordar que hemos venido a esta impresora en 3D Para hacer un modelo de una pistola que utilizaremos para armar a los Prizak Que se han unido a nuestro bando para acabar con el gran maestro Eso fue lo último que hice en último lesplay Y ahora voy a continuar Recordar que actualmente el objetivo es encontrar a esos dos Prizak Que fueron acusados falsamente gracias a la ayuda de Mati Y a la manipulación de Mati del periódico Y ahora tenemos que reclutarlos para nuestra causa Antes de avanzar voy a intentar regresar atrás Porque creo que me dejé algo O sea cuando tuve aquel enfrentamiento con aquellos dos guardias Prizak Y conseguí robarles algunas cosas Creo que me dejé algo Pero claro, estaban a punto de cogerme y tuve que huir Voy a ver si puedo volver atrás Y si por algún casual no puedo pues solo me queda seguir hacia adelante No, no me deja abrirlos Allá la puerta está totalmente cerrada No me da la opción ni siquiera de intentar Volver hacia atrás Con lo cual no queda otra que seguir hacia adelante ¿Qué se le va a hacer? Me parece que me había quedado un libro, creo Pero ahora ya me gusta o no Solo queda avanzar ¿Qué se le va a hacer? Tenerlo en cuenta para la próxima vez Para tener cuidado E intentar que no me vuelva a pasar lo mismo Simplemente Pero por lo demás ya no hay nada que hacer Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto se supone que es polvo? ¿O qué se supone que es esto? Sí, polvo que se dio de originar después de la explosión que hizo aquí Zaber Tengo que avanzar Y ver qué hay al entrar aquí ¿He oído algo? Ah, aquí hay Pritzak Vale, podría abrir la puerta y pasar Pero, pero Primero hay que examinar la zona Y ver rutas alternativas No lanzarse a lo primero Que uno crea conveniente Vamos a ver qué hay aquí Vale, aquí hay algo que examinar Pero bueno, como digo Primero voy a hacer un vistazo general De lo que hay en la zona Asegurarme Y luego ya veré cómo avanzar Esta zona me suena A ver si es la que yo creo que es Pues no, no me suena de nada Sinceramente Pero de nada O sea que bueno Lo primero que voy a hacer es Investigar un poco Bueno, veamos qué hay detrás de esta puerta Ya que estoy Son habitaciones Bueno Y lo primero de todo Vamos a investigar Todo esto Vale Una ficha Otra ficha Y aquí lo único que puedo Rastrear es esto Que veamos qué es Hey Nas Nieves Sir You say so I need you to translate something for me Sir What's that say at the top? It says Hablar con Zegar antes de esta noche Which means Uh Talk Talk to Zegar Before tonight That's what I thought it meant Carry on Sir Where is that from? The librarian's diary Professor Octavo? I am sure there is a mistake I don't think so No, I must have misread that My translation is not good I think you translated it just fine Sir? What? He is an old man Yes, he is But not a very wise one You You aren't going to hurt him, are you? I don't hurt people But sometimes people around here hurt themselves Maybe I don't act quickly enough to stop them But then My response time isn't something you need to lose any sleep over I don't Thanks for your help Well, for what I see This was the cause For which they were A for The professor A for the bibliotecario Seguramente It was this The reason For which they did Visto Visto lo visto Eh Eh Esta puerta está cerrada Teóricamente no la pueden abrir Pero Pero Esta puerta de aquí Si que igual Si que la pueden abrir Esta igual si O sea que Voy a mirar Lo que hay Vale Aquí ya ha estado Vale Entonces La sala que veo Al acceder a este ojo Es la Contigua Vale Aquí hay más documentos Por lo que veo Y a ver que hay aquí En la sala de al lado Ah, nada, nada Ah Aquí hay algo Vale Una sala de seguridad Bueno, bien, bien, bien Así puedo recargar la batería Aunque bueno Ahora es cierto que tengo una habilidad Que me permite recargar la batería También Pero Bueno Está bien saber eso Lo que pasa es que Esa sala de seguridad ¿Dónde está concretamente? Eh A través de aquí No A ver aquí Igual está aquí detrás Es posible No lo sé Es posible De todas maneras Veo que hay varios armarios Donde esconderse Una mala Con lo cual No, no está mal No está mal Es una opción Viable Esperar un segundo Vale Ya estoy aquí de vuelta Es que estaba ahí Cerrando un momento Una cosa Y ahora prosigo Con la partida Y evaluando un poco La zona Vamos a ver lo que hay Abajo A asegurarme Todo el perímetro Vale Abajo estaba esto Aquí hay un libro Más objetos Y aquí al fondo Esto ya no lo veo Bueno Vamos a ver las Identificaciones De los guardias Vale Adentro A ver que es esto ¿Qué es todo el nonsensio? Pictos 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 Parece que te haces Tu vida De una caja Estas son mis Pictos Estas no pertenecen Hey, eso es mi Pictos Compromet Familiar We are your family I am your family This man here He is your brother As is this man You have no other family Besides us now You have no other friends Besides us now You had a dog Now you got Cooper Congratulations Vaya régimen más brutal En fin Otro cartel No me dice nada Porque antes Cuando veía los carteles Me decían comentarios Pero claro Ahora Cooper Está encerrado Y el hombre Que nos iba indicando Pasos a seguir En el episodio 4 No está aquí presente Con lo cual Pues nada No nos dice nada Y aquí no veo Nada más Que investigar De momento Con lo cual El primer paso Es entrar aquí Intentar Conseguir Lo posible O sea Intentar llegar Hasta la zona segura Y aquí Allá Espera Un momento He visto algo antes Son cosas mías No esto es un arma Para esconderse Bueno Intentar avanzar Llegar hasta esa zona segura Recargar la batería Y bueno Si voy encontrando Algún objeto Por ahí Mejor que mejor Y vamos allá Recordar que ahora mismo Tengo un taser Pensaba que ya no me quedaba Ningún taser Bueno mejor Mejor para mi Pero pensaba que no me quedaba Ninguno la verdad Aquí hay un guardia Que está paseando Voy a hacer esta jugada Creo que puedo hacerla Vale bien Esta puerta como está cerrada Es una ventaja Porque Porque teóricamente Nadie va a pasar por ahí Pueden pasar por la zona Donde ha estado este Pero no por esa puerta Lo cual eso me da Una ventaja De saber que hay una zona Donde no pueden acceder En un principio Vale Daría paso A este pasillo Y dentro de este pasillo Tenemos esta puerta Que no sé lo que es Porque no veo una cámara Que me permita ver Dentro de lo que hay Luego tenemos esta puerta Que veamos que es Una habitación Una habitación Con un taser Vale Eso está bien saberlo Me interesará acceder a esa habitación En cuanto pueda Una habitación con taser Y aquí dentro Pues ¿Dónde estoy yo? Vale Me encanta lo de Aparte de los Enes aleatorios Todo está tranquilo Como quien no quiere la cosa Bueno oye Tampoco está tan mal Todo ¿no? En el fondo Muy en el fondo Tampoco está tan mal Si escóndete ahí De momento Hasta que sepamos La dirección De este guardia Que creo que ya es igual Es Justo tiempo Perfecto Vale Vamos a salir fuera O cuando digo salir fuera Me refiero a la cámara de fuera Lógicamente Como este guardia Es un poco Tonto Y no va a mirar Hacia atrás Pues yo me voy Viniendo de aquí Vale Aquí hay dos Armarios Con lo cual me puedo esconder En cualquier momento Eso es una ventaja Y vamos a ver Mira aquí ya tengo Más visión Para ver lo que hay aquí Unas escaleras Vale Y estas escaleras Me llevan a ¿Dónde me llevan? A esta planta Inferior Vale ¿Y esta planta inferior Que contiene? Buena pregunta Porque no lo sé Lo que contiene Esta planta inferior Vamos a ver Según el mapa ¿Dónde tengo que ir? Por curiosidad Vale Según este mapa Tendría que ir a través De esta puerta Pero Pero Yo voy a investigar No creo que me pase Como la última vez Que bueno La última vez no fue Porque no quisiera investigar Sino más bien Porque estaba huyendo Pero bueno La cuestión es que no creo Que me pase como la última vez Igual entrar en una zona Entrar en una zona Y luego ya no poder Acceder a la zona anterior Vamos a ver Que hay aquí Acceder a la zona Acceder a la zona Acceder a la zona Eddie I got a question For you What's ATD? Sir Don't play dumb I've heard the men Use the term I just want to confirm That it means What I think it means Sorry It It Stems for afternoon Toilet drinking Sir Some of the prisoners See they Sneak beer into Well it's contraband So they Take the cans To the can Yes sir Sir What about you? You drink on patrol? Never sir Didn't think so You home sick? I am home sir Ask the spirit son Come over here a minute I got a job for you This may come as a shock But not everyone In this place Threw a party The day that we Backed Zaken Much as it pains me To say Some of your fellow Prizrak May harbor some Ill will Toward the overseer And maybe even me For what we did to him You treated that dork Better than he deserved Sir See I had a feeling You would understand This Goran So you'll keep an ear To the ground for me? Let me know If you hear anything Of a seditious nature Of course sir Good man Sir What did you think ATD stood for? Always tell Territur Vale veo que aquí Tiene un hombre Vamos a decir Fiel a él Vamos a ver Este correo Que es Deja que me ocupe De eso Asunto Eh ¿Quién es? Sinceramente Plesko Prizrak Asunto Eh Hola Goran Si o no Me imagino que esto es Que intentan convencerle de Unirse a la rebelión Venga por el libro Que me interesa Vamos a ver Si hay algún Enemigo Fuera Que en breve Va a aparecer Alguien Seguramente De aquí es de donde Vengo Vale Aún me da tiempo Aún me da tiempo A salir de aquí Vale Revigilamos Tu alrededor Que no te pillen De una Ningún descuido ¿Y esta puerta Que contiene? Uno de los guardias Uno de los guardias A los que tenemos Que rescatar Entonces me imagino Que esa puerta Que estaba cerrada Antes Y que vi antes Que estaba como cerrada Debe ser otro sitio Donde está encerrado El otro guardia Pero bueno De momento me escondo aquí Claro Si miro el mapa Mira No me indica Según el mapa Que aquí enfrente Hay un guardia escondido Más bien retenido Pero bueno Este se marcha Y este Se da la vuelta En un momento Perfecto Por lo menos En esta zona Te facilitan las cosas Porque hay varios armarios Donde esconderse Con lo cual Se facilita la labor De uno De poder esconderse Exitosamente De ellos Voy a coger este taser Perfecto Vamos a ir fuera Incluso me podría esconder En esta habitación Porque ya visteis Que no paso Por esta habitación Con lo cual Hasta me puedo esconder Dentro de la habitación Con una mala Eh Vamos a ver Aquí Esta habitación Yo creo que alberga Al otro guardia O no Bueno no lo sé No me lo indica Claro la verdad Vamos a ver Cual es el siguiente Paso que tomo Que llevo a cabo Sal de aquí Si sigo la ruta Este guardia Vale Y si bajo A las escaleras Me llevaría a esta zona Y esta zona a su vez Me llevaría Aquí Que es zona segura Vale Solo un momento Y a su vez Me llevaría Aquí a esta zona Que es Esta habitación De aquí Que esta habitación Me suena De Si, si, si De que podía pasar Por el otro lado Vale, vale Creo que ya está Todo más o menos Bajo control Ya tengo Más o menos Localizado Todo lo que yo quería Vale, vale, vale Entonces si bajo aquí Puedo recuperar Todo lo que me interesa Vale Entraría en esta habitación Llegaría hasta aquí Y si siguiera aquí Llegaría a esta zona A la cual de momento No puedo acceder Aunque aquí hay algo Vamos a ver que es Llegaría a esta zona que se llamaríamos un cerdo. Es una mierda de nubes. Sí, eso es todo. Sí. Pero me ha preocupado. ¿Sabes lo que me preocupa? El hecho de que yo encontré y no tú. ¿Dónde encontrélo? Alguien dejó el de la puerta de Marie Pridot. ¿Por qué le haría eso? Te digas, señor especial investigador. Tal vez ella tiene un secreto admiro. Ella definitivamente tiene secreto. Y ahí es la cuestión de la nota. Estoy miedo que no entiendas. Hay una nota que se conecta a la parte de esta cosa. ¿Puedo ver la nota? Yo sentíla a la laboral para análisis. Esa es buena idea. ¡Suscríbete! ¿Sabes lo que la nota dijo? Se dice que nos está snowed en juntos. No snowed en, sino una palabra. Snowed en. Es una nota muy extraña. ¿Sabes quién era Edward Snowden? ¿Era un traidor? Era un traidor. Y es claro que tenemos un traidor de nuestro propio aquí en Metamorphosis. ¡Muy bien! Y de alguna manera se mezcló con él. No el mentor. Bueno, está claro que ahora mismo están preocupados, conspiranoicos. Un estado de caos. Aunque ellos intenten ocultarlo, el estado de caos es evidente. El miedo. Todo, todo. Es evidente, es evidente. ¿Vale? ¿Vale? Por lo menos ahora tengo el Omnivision para tranquilamente mirar desde la lejanía objetos y zonas sin arriesgar mi vida en ello. Vale, que los tramposos eran castigados, ¿vale? Vamos a ver esto. ¿Por qué? ¿Es una cosa? El Jack just made me a special investigator. He's trying to weed out anyone sympathetic to our Joker. ¿Y lo chose tú? El Jack drew la carta que no le hizo el mismo por 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 el mismo. Now, let's talk about the right game, shall we? To take it all, we need the queen. I thought the jerker said the queen's on our side. It's too early to tell if we can even trust the Joker. I'm about to assume we have his queen, too. We need the queen to be the jack. We'll get the jack to be the king. Play the jack against the king of diamonds, you'll lose that hand. The king of diamonds is a one-eyed king. And the jack is a royal jackass. That's me, Stanley. You play that way, you're gonna lose. You got a better idea. The Joker does. The Joker is wild. Stanley, shut up. What's his idea? Jack and queen cancel each other out? No. No face cards at all. Think about it. You really want to trust the outcome of this game to the tips? The three of ours may not be worth much on our own, but there's a lot of them in this deck. I don't know. They got plenty of reason to hate us. They got more reason to hate the game. You're one-eyed king. Shut up, both of you. You're conspicient. You scumbag. That's odd. I thought he had his lips searchingly attached to the king's ass. Hey, Fisher, what's the good word, brother? Nada. What are you guys playing? Park. Black, Jack. I fall. My ship's just that way. Yeah, I got better. Yeah, I got better. Something. What about your chips? Guys? Debe caer muy bien ese hombre cuando nada más llegar dicen... Bueno, dejamos la partida, que tengo que trabajar. Vale. A ver, a ver... Yo me parecía a mí que me había dejado algo aquí, por mirar. No, no. Me refería al cartel. Eso es. No, no. El cartel, el cartel. No le des a la cámara. Quiero el cartel. Ahí. Vale. Bien, ahora la cuestión es... ¿Puedo bajar hasta aquí? ¿O me va a ver a este guardia? La única solución que se me ocurre de momento... Es... Esconderme temporalmente en este armario a la espera de ver... Lo que hace el guardia de aquí abajo. Y para evitar también que cuando salga este guardia, pues, me pueda pillar. O sea que ya estoy escondido ahí. O sea que voy a investigar lo que hace este hombre. Vale. Ya llegó la puerta del otro lado. Bien, este guardia se va a esta habitación. Es evidente. Aquí. Al comedor, ¿no? Sí. Este se va. Este aún no. Mientras voy bajando, voy a vigilar que el otro no dé la vuelta. Que yo creo que no. Que no la dará. De todas maneras, voy a ir bajando con cautela y cuidado. Ve bajando, Hope. Ve bajando. Voy a vigilar esta puerta de aquí. Si a una mala veo que intenta salir, le cierro la puerta y punto. Evito problemas. En breve va a salir. No sé si me dará tiempo... Sí, sí. Escóndete en uno de estos armarios, por si acaso. Por si acaso. Yo ahora ya tengo mucha cautela. Porque en un principio no debería de verme. Pero está por aquí. O sea que... No sé si le apetecerá entrar aquí dentro. Mejor prevengo. Claro, ellos ahora están más concentrados en buscar a Zagr que en buscarme a mí, lógicamente. Porque es Zagr el que ha montado esta fiesta. Vale, veamos qué encontramos aquí. Vale, gas de pimienta. Un caset. Bien. Aquí no veo nada más. Excepto la centralita. He ganado mucho dinero, pero me da que no voy a tener nada para comprar ahora mismo. Desbloqueado, desbloqueado. Solo queda esta pantalla que igual se acaba desbloqueando más tarde. No lo sé, pero ahora mismo no. Vale. Oigo pasos. No los pasos que yo creí. Vale. A esa puerta no puedo acceder todavía. Puedo acceder a esta. Pero aquí no va a ser fácil acceder. Bueno, en este momento, si supiera bien la ruta, podría meterme por aquí, coger el libro, salir por ahí arriba. Pero aquí tengo que asegurarme. Porque seguir a este, de vuelta a esta habitación, es fácil. Pero depende de en qué posición esté este otro. Voy a vigilarle porque... Quiero asegurarme qué ruta toma. No, 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 no. Voy adelantándote. Así amplio el rango del Omnivision. Y veo qué hacer con esto. Vamos a ver... Qué bien, qué bien lo he hecho. Vale. Este guardia sé que no pasa por aquí. Pasa por aquí. Con lo cual, si soy paciente y espero lo necesario, podría incluso luego pasar por aquí. Vale, un gas de pimienta, dos tasers. Bien, bien, me gusta. Y por aquí volvería a acceder de nuevo a esta superficie. Sí, volvería a estar de nuevo aquí. Y esta puerta que está cerrada. Estoy casi convencido. Ah, pues no, 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 no me equivoqué. Esta puerta no da acceso a lo que yo creía, no. Pero esta puerta sí que da acceso a ese otro... Ah, es otro guardia. Vale. Y por aquí ya volvería a donde estuve. Este no me preocupa porque ya veis su ruta. No va a pasar por aquí detrás. Este va a pasar por aquí. Y ahora tengo que fijarme en el momento en que él no mire, lógicamente. Que ahora mismo no es. Porque ahora mismo está en este punto. Vale. Se marcha. ¿Cómo te la lié, eh, macho? Pero muy guay, eh. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Ah, que sí que me vio. Vale, vale, me viste, me viste. Me entiendo, me entiendo. En realidad me has visto. O sea que aquí tengo dos opciones. O huyo. Antes de que me alcance, lógicamente. O, 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 le dejo inconsciente o mal y le robo lo que lleva ahí en el bolso. Y creo que ya sé lo que voy a hacer. Creo que voy a optar por dejarle mal. Equípatelo, equípatelo. Vamos a darle a este hombrecito una lección. Espera. Ah, bueno, vale, que se marchó. Bueno, pues yo no voy a ir detrás de él, lógicamente. O sea que... Pensaba que ibas a las escaleras, pero bueno. Al hombre no le voy a dar mucho el intelecto y llegar a esa conclusión. Bien, bien, bien. Pero esta sala, ¿dónde está? Aquí hay otra sala, pero no sé dónde está esta sala. Es que estoy mirando. ¿Dónde está esta sala? Sala que no cedí antes y debe haber algo. Vamos a entrar, anda. En realidad yo no quería entrar, ¿eh? Es un error técnico. O sea que... Mira, yo me voy yendo. A ver, a ver. No, no, no. No, no pensemos mal, hombre, caballero. Yo no quería entrar, ¿eh? Es más, yo me voy yendo, ¿eh? Yo me voy yendo. Yo no quería entrar ahí. Yo me voy yendo. No quiero saber nada, ¿eh? Ya van dos veces que me ven, ¿eh? Esto ha sido un poco errores míos. Menos mal que, bueno, en fin, que no les da para mucho el intelecto. Vamos a ver qué hay en este armario. Otro gas de pimienta. Vale, perfecto. Vamos a ver si puedo... En este término, obtener algo. No. Y ahora queda seguir avanzando. Vamos a ver si puedo... Gracias.